El 18 de agosto de 1968 deja de este mundo el gran guitarrista cordobés Luis Amaya y es por eso que he decidido invitar unos amigos para recordar al gran maestro y los que nos ha dejado vamos a reinterpretar así juntos, pero cada uno desde su casa, el arreglo que él ha grabado junto al cantor Riojano Chito Ceballos de la samba muy conocida de Don Arturo Marcausoria, samba de la ignoranza. Así que esperemos que les guste de todo corazón y que el maestro desde algún lugar nos esté mirando. Hasta luego. Vuelvo, tierra vuelvo, después de larga ausencia y añoranza, llevándote en mi voz, este tierno cantar, que he visto florecer en mi guitarra. Llevándote en mi voz, este tierno cantar, que he visto florecer en mi guitarra. Vuelvo, tierra vuelvo, alegre el corazón porque me llaman, el fuego de tu sol, tu reino cielo azul y todo lo que lejos recordaba. El fuego de tu sol, tu reino cielo azul y todo lo que lejos recordaba. Llevándote en mi voz, este tierno cantar, que he visto florecer en mi voz, y volverte a contemplar y luego regresar, llevando tu recuerdo que es mi vida. Volverte a contemplar y luego regresar, dejándote en mi adiós de cantar. Llevándote en mi voz, dejándote en mi voz, Llevándote en mi voz, dejándote en mi voz, dejándote en mi voz, y volverte a cantar, que he visto florecer en mi guitarra. Y siempre cantaré la zamba que una vez he visto florecer en mi guitarra. Y en mi patamarca, mi tierra natal. ¡Ah, chalay, qué cosa linda! Y volverte a contemplar y luego regresar, llevando tu recuerdo que es mi vida. Volverte a contemplar y luego regresar, dejándote en mi adiós de cantar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!